En 3, 2, 1, Calle 7 Inicia el escape mortal, esta vez para el equipo de la fiebre amarilla y el conteo de regresivo de reloj empieza a avanzar quien tiene la primera oportunidad de soltar el grillete es Patrick, que ya lo hace efectivamente, da la primera campanada ahora la oportunidad es para la futbolista para Darling, que también tiene una muy buena técnica se parece a Giovanni cuando está atravesando el circuito está ya atacando su grillete a meterle velocidad para que el equipo amarillo trate de lograr la misión de cumplir con las 8 campanadas en menor tiempo que lo que hizo el equipo Escarlata en su oportunidad ya tiene el grillete consigo, viene avanzando rápidamente y da la siguiente campanada, tienen dos los amarillos para darle la oportunidad al colombiano Andrés Sir que va a atravesar rápidamente el circuito recordemos que tiene que ir soltando cada uno de los grilletes que están en este laberinto enrejado y una vez tienen todos van a ir a engancharse y alar el peso que se encuentra al otro lado de el campo de batalla para ir sumando las campanadas Andrés Sir, que ya tiene el grillete en su poder junto al perro, viene regresando por el laberinto vamos a ver si el equipo amarillo logra hacerlo más rápido que lo que hizo el equipo rojo en su oportunidad tercera campanada y la oportunidad ahora es para el hombre de la playita de Colón Ricardo, Mr. T atravesando con velocidad el laberinto vamos a ver entonces como le va al colorense esta prueba puede golpear hay que ser muy cuidadoso al momento de meterle velocidad velocidad mucho más en la parte de la espalda baja que puede ser la que se puede golpear en la parte de arriba de la estructura ya está Ricardo soltando su grillete lo va a hacer con efectividad y se pone a regresar estamos viendo que tanto Sara como Mónica la capitana están muy cerca tratando de guiar a los competidores dar desánimos para que le metan la velocidad necesaria y alcanzar una victoria en la tarde de hoy recordemos que los rojos se llevaron en la primera del día y ahora los amarillos están tratando de hacerlo bien luego de la presentación que tuvo ya el equipo Escarlata y el tiempo que logró fue de 5 minutos con 3 segundos y acá están los amarillos tratando de ser más efectivos y ahora la oportunidad nuevamente es para Patrick que va a atravesar ya todo el circuito para irse a enganchar y dar la siguiente campanada de la fiebre amarilla y a 2 minutos con 30 segundos van en el conteo regresivo del reloj ya Patrick se engancha los amarillos van a mitad de camino y ahora Patrick está poniendo ese perno rápidamente en el grillete para poder dar la quinta campanada el tiempo sigue agotándose siguiente campanada y los amarillos tratando de meterle la velocidad necesaria Ramiro bueno así es, recordemos que al equipo amarillo le faltan 3 campanadas para tratar de hacer su trabajo oye fuerte golpe que se da en la cadera Sara al momento de mover una de las puertas realmente, perdón es Darling la que está en competencia se parece mucho, acá en posición de piso bueno Darling se da un fuerte golpe en la cadera entonces en este momento y observamos como el equipo amarillo sigue haciendo lo suyo oye acá estos pelados del equipo Escarlata son de lo peor haciendo bromas y demás pero bueno el equipo amarillo sigue adelante los suyos tocan la campana y vemos entonces como rápidamente Andrés Till es el encargado de hacer su trabajo ahí está, rápido tratando de pasar por el enrecado que se encuentra en este momento en el campo de batalla Sara tratando de guiarlo en este preciso instante para que no tenga complicaciones lo que pasa es que al pasar tantas puertas uno se puede confundir para el momento de tener que alargar de un lugar a otro ahí vemos que el equipo médico se acerca para ver el golpe que tiene Darling en la cadera ¿qué pasó? se le quedó al señor Andrés Salgo sí, ahí está se le ha enganchado lo que era la estructura metálica que utilizan para engancharse Andrés se le había quedado por suerte para él fue en la parte final del circuito ahora tiene que hacer lo suyo Daniel reclamando ¿qué pasó? bueno vemos entonces que el equipo amarillo sigue haciendo lo suyo acá también Enrique reclamando dice que él no sabe qué pasó pero reclama igual no importa la cuestión es hacer puya y escándalo Andrés complicado lo mismo que le pasó a Mayron le está sucediendo a el señor Andrés Gil entonces observamos que ya Andrés está enganchando en este preciso momento toca la campana y el que viene a continuación es Mr. Ty quedan 25 segundos será que el equipo amarillo tiene la oportunidad de llevarse la prueba pues ya lo veremos señoras y señores le tiene que meter velocidad Ty para poder alcanzar a los escarlatas señores esto se acaba se queda le queda muy poco tiempo al equipo amarillo se termina en 5 4 3 2 1 tiempo y el equipo escarlata tiene una victoria más son 300 puntos en el día de hoy